Hola, ¿cómo están, angelitos terrenales? Me da muchísimo gusto saludarlos, estamos transmitiendo completamente en vivo y yo muy feliz de estar con todos y cada uno de ustedes ahora para hablar como habíamos quedado de ángeles. Toda la sesión la vamos a dedicar a los ángeles guardianes, así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes y de verdad gracias por unirse a esta reunión maravillosa. Abby Gutiérrez, Adriana López, gracias, Sandra Rías, Vero Rueda, hola, ¿cómo están? Carla Diller, hola hermosa, ¿cómo estás? Dier, Mau, Milen, Kateisha, Elena, María Elena, Jaime, Jaime, ¿cómo estás? Jennifer Ureña, Mariana, ¿cómo estás? Preciosa, Conchita Morales, a toda la gente que se está uniendo, de verdad que muchísimas gracias por esta reunión. La verdad que tuve un día muy cargado de actividad y llegué aquí safe, pero estoy aquí más que feliz, muy relajada, muy contenta y ¿saben qué? Muy cómoda de transmitir este mensaje maravilloso porque finalmente después de todo es a lo que me dedico desde hace 21 años que fue mi primer encuentro. En esta reunión realmente, como siempre les digo, vamos a fluir, vamos a dejar que las cosas pasen, ustedes preguntan, yo respondo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, compartimos y sobre todo nos quitamos las caretas y aquí todos y cada uno de nosotros sentimos lo que tenemos que sentir, hacemos lo que tenemos que hacer y simplemente fluimos. Fíjense que quiero aprovechar un breve espacio de esta conversación para platicar un poco de que probablemente, y espero que me lo vayan poniendo por ahí, gracias Dolores, seguramente se pueden sentir un poquito sensibles. Esto de los eclipses nos trae un poco irascibles, a lo mejor un poco meditabundos, hipersensibles, entonces la invitación que tengo para todos y cada uno de ustedes es que simple y sencillamente observen dentro de sí. Muchas veces los ángeles nos hacen ver que también esas partes oscuras, evidentemente hace falta enfrentarlas, observarlas y manejarlas, porque si no las sabemos manejar y solamente las evadimos, entonces cómo vamos a poder trabajar en ellas y sobre todo cómo vamos a superarlas. Algo importante que debo decirles es que la parte oscura, la parte de la sombra siempre va a estar ahí, lo que sucede es que la vamos a aprender a conocer, porque en tanto tú no conoces la sombra y no sabes cómo opera y los recursos inconscientes que utiliza, por supuesto que se vale de muchas cosas para participar en el autosabotaje y demás. Pues esto es lo primero que quería comentarles, hay que prepararnos para este próximo 21 de agosto en donde vamos a vivir un eclipse total de sol y si bien es cierto que se va a ver en distintas dimensiones en distintos países, bueno, pues sí los efectos se van a dejar sentir. Si quieres saber un poquito más, observa mi video acerca de las recomendaciones y el ritual al que estoy invitando para que hagan todos y cada uno de ustedes con motivo de este evento astronómico histórico que le han llamado el eclipse del siglo, el eclipse estadounidense, etcétera, de muchas maneras, precisamente porque en este país, en los Estados Unidos, se va a ver pues mucho más que en otros países. Pues ahora sí, mis adorados angelitos terrenales, vamos a hablar de ángeles, vamos a llenarnos el alma, el espíritu y el ser, precisamente este tema tan maravilloso, pero antes te voy a pedir que dejes todo lo que estás haciendo y que simple y sencillamente estés, sientas lo que sientes y fluyes, ¿ok? En este momento te voy a pedir que cierres tus ojos un momento, quiero que inhales profundo y que simple y sencillamente dejes fluir tus sentimientos. En este momento, ¿qué te gustaría trabajar? En este momento donde no estás poniendo cara de nada, ni tienes que sonreír, ni tienes que aparentar, sino simplemente estar contigo, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te gustaría trabajar? ¿Qué es lo que te gustaría entregarle a tu ángel en este momento? Nuestra naturaleza humana nos hace que nos enfrentemos a diversas pruebas y situaciones y experiencias, a veces no gratas, a veces difíciles. Si en este momento tuvieras la oportunidad de entregarle esta preocupación, esta situación a tu ángel, ¿qué sería lo que le entregarías? Y en este momento te voy a pedir que invoques la divina presencia de tu ángel guardián que se expande, se expande luminoso, hermoso y te abraza con sus alas y a través de la inhalación y la exhalación, en este momento vas a descansar en el regazo de tu ángel y vas a sentir cómo estás trabajando en este plano en equipo y cómo realmente no estás solo. En este momento tu ángel te sostiene, tu ángel te apoya, tu ángel te bendice. En este momento da las gracias a tu santo ángel guardián que te ha acompañado desde el primer día en el que tú fuiste una idea en la mente de Dios, desde el primer día, desde la primera encarnación en la que tú elegiste poblar la tierra y encarnar. Y te acompañará hasta el último día, hasta la última reencarnación, hasta la última misión de vida que tengas, hasta que puedas evolucionar definitivamente, evolucionas tú y evoluciona tu ángel. En este momento, con tres toquecitos, invocamos la presencia de tu ángel guardián y nos vamos a centrar en este largo abrazo y sea lo que sea que tú estás sintiendo, porque a lo mejor estás sintiendo mucha alegría, también entrégasela a tu ángel y permítele a tu ángel que fluya, permítele a tu ángel que te acompañe, que te ayude, que te exhorte siempre a ser mejor. Invocamos la divina presencia de los arcángeles, Rafael nos abre el círculo de luz en el este, rayo verde, Miguel nos abre el círculo de luz en el sur, rayo azul, Gabriel nos abre este círculo de luz en el oeste, rayo blanco, Uriel nos abre el círculo de luz en el norte, rayo naranja, oro rubí. Está abierto este círculo de luz y de conocimiento a través de los cuatro rumbos y las cuatro direcciones y en este momento sin punto cardinal, pero también presentes a Fiel de la flama violeta, Jofiel de la flama amarilla dorada y Samuel o Chamuel de la flama rosa. Está rodeado, rodeada de los rayos de los siete divinos arcángeles principales en el abrazo de tu divino ángel guardián y llamamos a Metatrón que es un arcángel muy importante. Este divino arcángel que trabaja con la ascensión, con la aceleración de nuestras partículas, moléculas para que podamos vibrar en una frecuencia más alta aún experimentando la tercera dimensión. Invocamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a toda la divinidad que quieras invitar a esta reunión de luz en donde nos estamos valiendo de la tecnología y vamos a invitar a todos tus maestros espirituales con los que tú trabajas respetuosamente. Muy bien, adorados, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a hablar de forma, vamos a hablar de forma un poquito general, sí, acerca de los ángeles. Primero que nada, ¿quiénes son los ángeles? Bueno, pues en mi libro Las siete claves arcángelicas para ser feliz hablo mucho de este tema, aunque si bien es cierto que los divinos ángeles realmente no son los protagonistas del libro, sino los arcángeles y las herramientas que nos dan, sí quise dedicar un capítulo completo a ellos. Y bueno, podemos hablar que, por ejemplo, la visión de los ángeles va dentro, no solamente dentro de nuestras civilizaciones madres o raíz, sino también desde las diferentes religiones y las religiones más importantes. En el Antiguo Testamento se asume la presencia del ángel de la guarda en el libro del Éxodo 23.20 que dice, Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que he preparado. Finalmente, hay que concientizar la filosofía judía de aquel tiempo que un ángel es esencialmente un heraldo divino y transmisor del mensaje de Dios que le vincula a la creación. En el Nuevo Testamento se asume que San Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Todo parece indicar que se trata del ángel de la guarda. En el pasaje bíblico de Hechos, al salir de prisión, Pedro llama a la puerta de la casa donde se hayan reunido los discípulos de Jesús. Ellos dudan de que se trate Pedro en persona y entonces explican, será su ángel. Y realmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dentro de la Biblia, se menciona a los ángeles doscientas noventa y cuatro veces en total. De hecho, a los divinos ángeles los puedes encontrar mencionados en la Biblia como Shin-An, como mensajeros de luz, como Elohim o como ángeles. Por supuesto que la mayor referencia que tenemos los cristianos es a través de la Biblia. Sin embargo, también en la Cábala, en la Torá, se habla de los ángeles también como intermediarios entre Dios y los seres humanos. Dentro de los ángeles de la Cábala, me encanta el concepto porque cada uno de los setenta y dos ángeles, cada uno de los setenta y dos nombres sagrados de Dios, cada uno de los ángeles que porta uno de los setenta y dos nombres sagrados de Dios, y ahora voy a explicar un poco más esto, sería una extensión del rostro de Dios para nosotros, ya que cada uno de los setenta y dos ángeles, aunque nos pueden ayudar en todo, tienen una especialidad. Cada uno de nosotros nace en un periodo de cinco días donde estaríamos regidos por un ángel de la Cábala. Ese es otro tema. Sin embargo, es importante que también sepamos que es súper importante. En el Islam, por ejemplo, se tiene la creencia de que no tenemos un ángel guardián, sino dos, ¿ok? Nosotros en el cristianismo pensamos, creemos, que tenemos al menos solamente un ángel, que es nuestro guardián, nuestro custodio, desde el día en el que nacemos hasta el día en el que morimos, ¿ok? Posteriormente, algo muy importante es que este divino ángel siempre se va a manifestar en forma pura, a través de diferentes causalidades, señales y mensajes que va a hacer llegar a todos y cada uno de nosotros. En el Islam, por supuesto que también se menciona, evidentemente en el Corán, se menciona allá en un momento dado, también a través de toda la lectura, se habla precisamente en los ángeles, incluso se dice que Gabriel dicta el Corán a Mahoma. De hecho, se establece que Gabriel sería el arcángel más cercano a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero hablemos también de libros apócrifos y les estoy dando datos un poco históricos para como de alguna manera ubicarnos en referencias de dónde vienen los ángeles según la historia o según la religión o las religiones, pero evidentemente vamos a hablar de los ángeles en todo contexto. Por ejemplo, se habla, y de hecho yo lo cito mucho aquí en el libro, porque me encanta y le tengo mucho interés y mucho respeto, a la escuela de los sesenios. Se cree que Jesús pasó tiempo con los sesenios, que es este grupo iniciático judío que tenía gran contacto con la naturaleza. Y de hecho aquí se habla del ángel de la mañana y del ángel de la noche. Cómo Jesús enseñaba que al amanecer habría que dar las gracias al ángel de la mañana y al anochecer habría que ponerse en los brazos del ángel de la noche. También según los sesenios se habla de cuatro tipos de ángeles determinantes que son los ángeles de la tierra, los ángeles del fuego, los ángeles del aire y los ángeles del agua. Todos y cada uno de estos ángeles nos ayuda de alguna forma con cuestiones generales, humanas y espirituales. Se habla también de esto. Se habla evidentemente de los libros apócrifos. Por ejemplo, también Enoch habla muchísimo de los ángeles. De hecho, él habla de la caída de los vigilantes o la caída de los ángeles en el libro del mismo título. La caída de los ángeles parece ser que es el primer libro en donde él habla de la caída de los vigilantes, en donde habla de esta rebelión que se lleva a cabo en el principio de los tiempos entre los ángeles de luz y los ángeles de oscuridad comandados por Luzbel, evidentemente, y cómo son desterrados. Y se dice que precisamente Enoch escribe muchísimo, es un gran escriba. De hecho, se cree que precisamente Enoch sería Metatrón, que es un gran escriba, entonces que es el que llevó registro de todas las actividades o de todos los actos de la humanidad entre el pasado, el presente y el futuro. Esto por mencionar solo algunos, encontramos referencias en el cuarto libro de Esdras, por supuesto. Otras creencias también piensan o conceptualizan a los ángeles dentro de sus culturas, como por ejemplo en el hinduismo, a los ángeles se les denomina devas. Y los ángeles no solamente cuidan a personas, sino también cuidan a los bosques, cuidan a los árboles, cuidan a las plantas, a los animales, etc. En el budismo se les denomina Tenin y hay muchas, muchas otras referencias en otras religiones. Realmente los ángeles existen desde tiempos inmemoriales. En este libro, en el libro Las Siete Claves Arcángelicas para Ser Feliz, que por supuesto pueden encontrar en Amazon, hay un gran detalle acerca de quiénes son los ángeles y cómo de alguna manera los ángeles se pueden manifestar. Yo cité o de alguna manera quise ordenar el tipo de encuentro con los ángeles, aunque realmente algo que debo decirte honestamente es que no hay una regla como tal. Cada persona te va a hablar de su experiencia, cada persona que contacta con ángeles o que quiere contactar te va a hablar desde su vivencia, desde su experiencia. Y eso es lo más maravilloso, que podamos recibir el conocimiento o la sabiduría desde diferentes tipos de experiencia. Ahora, fíjate, por ejemplo, yo primero escribí que es muy importante establecer un vínculo con el ángel de la guarda. Hay personas que de pronto se resisten a la religión, que dicen, ay, no es de los ángeles ser religioso. Pues si no quieres pensar en la religión o tocar el tema desde un punto de vista religioso, no importa, porque realmente los ángeles son seres energéticos creados por Dios en el contexto que tú tengas a Dios. Hay personas que dicen, bueno, ¿y cuál es tu Dios? ¿Cómo es Dios? Y de pronto nos perdemos en la forma y olvidamos el fondo, ¿sí? Nos olvidamos que cuando nosotros nos dividimos en un concepto, cuando nosotros seccionamos, cuando nosotros etiquetamos, nos estamos metiendo en este malla, en esta ilusión de la separación, empezamos a trabajar desde la individualidad y empezamos a abandonar el concepto de la unicidad, el concepto del desarrollo y de la conciencia colectiva. Entonces, no nos perdamos tanto en el fondo, en discusiones. Es que si Dios es así o Dios... Recuerda que muchas veces Dios ha sido citado para las peores guerras que han existido, porque el concepto de Dios de uno no es el concepto de Dios del otro. Y yo creo que para empezar debemos empezar a respetar los conceptos de otras personas. Siempre y cuando no le hagan daño a nadie y no le hagamos daño a nadie, siento que la religión universal es el respeto, es mi punto de vista. Entonces, yo no me pierdo tanto en la forma, sino en el fondo. Entonces, la creación es un concepto enorme, infinito. Dios es un concepto incomprensible para muchos de nosotros, sin embargo, sabemos que existe, sabemos que está dentro de nosotros, sabemos que nos escucha y sabemos que ha creado a los ángeles para que seamos uno con nuestro ángel y para que podamos hacer un trabajo en conjunto. Fíjate nada más, lo importante es vincularte con tu ángel de la guarda. Tu ángel guardián es un aliado que te ama de forma incondicional, te ha acompañado a lo largo de todas sus encarnaciones, te va a guiar durante esta vida y más allá de ella. Primer paso para contactar con los ángeles, abrirte a la posibilidad de que los ángeles existen. Segundo paso, darte permiso para percibir la sensación interna de que un ángel te acompaña. Y es así de simple. Después, tercer paso, le das permiso a tu ángel para acompañarte. ¿Por qué le tenemos que dar permiso a nuestro ángel? Porque nuestro ángel respeta nuestro libre albedrío. Cuarto paso, los ángeles dejan sus huellas por todas partes. Esto significa que ya los ángeles te empiezan a regalar causalidades, señales, plumas, frases, este video, una canción, etcétera. O sea, ya los ángeles se comienzan a, de alguna manera, a integrar a tu vida. Quinto paso, haz equipo con los ángeles. Esto es algo muy importante. Los ángeles no van a ser todos solos. Es muy importante que tú hagas con ellos lo que tú desees. Para ellos es muy importante que tú sepas a dónde vas. Algo muy importante, sexto paso, disfruta de tu nuevo nivel de conciencia. Es súper importante que cuando tú, que sepas que cuando tú conectas con tu ángel, definitivamente te abres a un nuevo nivel de conciencia. Por el otro lado, ¿cuál sería el procedimiento para la comunicación con tu ángel guardián? Pedir protección, purificar tu interior, ambiente propicio, apertura mental, estar alerta a las señales, llevar un diario angélico, visualización. Y bueno, hay muchas formas de transmisión de mensajes entre los que destacan. Llevar un diario angélico, visualización. Aquí la forma telepática, la forma de sentimiento, la forma psicográfica que hablábamos en una sesión, que es escribir los mensajes de los ángeles a través de los sueños, a través de aportes. Estos son elementos materiales, plumas de ave y el legado de un ángel. Esto se los voy a leer. Esta es otra forma increíble en la que los ángeles se comunican y es a través de la aparición de personas que llegan en el momento indicado ante una necesidad. Este tipo de encuentros pueden dividirse en dos. El primero, los ángeles se encarnan rápidamente para prestar esa ayuda. Lo escuchaste bien. Los ángeles se encarnan rápidamente. Esa persona que aparece de la nada te auxilia en el momento en el que lo necesitas. El segundo punto sería las personas que son tocadas por los ángeles para asistir a alguien. Esto quiere decir que esa persona es cuando de la nada te surge a ti un impulso de cambiar la ruta, de regresar a casa o realizar alguna actividad totalmente fuera de lo acostumbrado. En poco tiempo te vas a dar cuenta de que los ángeles te llevaron hasta ahí para realizar una labor específica en la ayuda de otros a través de la música. Ellos se comunican a través de los libros, a través de conversaciones con terceros. ¿Cuáles son los beneficios del contacto angélico? Encontrar la ruta de vida, o sea, encontrar esto que mucha gente se pregunta ¿qué estoy haciendo aquí? La solución de problemas y el logro de un propósito superior. Todo esto y más lo encuentras en las siete claves arcangélicas para ser feliz, así como todas las herramientas, las claves que me han transmitido los divinos arcángeles para que tú puedas definitivamente contactar. Aquí hay algunas preguntas. Voy a ir respondiendo de forma aleatoria sin que me salga de concentración porque es importante que les transmita todo lo que quiero. Primero que nada, aquí hay una pregunta que dice ¿qué pasa cuando las plumas son negras? Fíjate qué curioso y qué chistoso. Fíjate que las personas, los seres humanos, estamos muy acostumbrados de alguna manera a, te decía yo, a etiquetar, a seccionar, a calificar. Entonces, cuando algo dentro de nuestros estándares no es como muy lindo, como el negro, vamos a suponer, tendemos a rechazarlo. Sin embargo, las plumas son plumas. O sea, realmente recibe el mensaje, recibe el consejo, recibe el regalo y no lo cuestiones, ¿ok? Por el otro lado, ¿cómo te puedes contactar con ellos? Bueno, definitivamente algo maravilloso que puedes hacer para empezar a contactar con ellos es abrirte a la posibilidad de que ellos existen, ponerte en manos de los ángeles y decir, regálenme señales, causalidades, respuestas, regalos, y en ese momento abrirte, pero ¿sabes qué? Abrirte de los ojos espirituales, no tanto de los ojos físicos, porque a veces queremos ver las cosas rápido y de repente nos damos cuenta de que las cosas no son tan, tan, ok, tan rápidas. Dice mi esposa, me ayuda con los ángeles. ¿Cómo pedirle su nombre, Alex? Muy importante. Primero que nada, hay muchos tips y muchas, muchas como dinámicas que te van a ayudar en esto. Sin embargo, la forma en la que yo he podido darle respuesta a esto es a través de tres vías. La primera, a través de la meditación. En algún momento, no sé si yo ya lo compartí, pero he tenido la oportunidad desde hace muchos años de entrevistar a diferentes personalidades de diferentes materias, ya sea científicos, investigadores, filósofos, meditadores, reikistas, de todo tipo, ¿no? Y entonces de repente yo les pregunto, ¿cuál es el paso para la evolución del ser humano? Y de una manera muy curiosa, y cada uno en su materia, casi te puedo decir que en un gran porcentaje todos ellos me dicen la meditación. O sea, yo recomiendo la meditación mil por mil, porque sé que a través de la meditación puedes evolucionar. A través de la meditación puedes encontrar el nombre de tu ángel. Yo subí en mi canal de YouTube una meditación grande de media hora y otra como de nueve minutos, en donde te voy guiando hasta que tu ángel te diga su nombre. Ahora hay que repetir la experiencia. No te vayas a sacar de ondas y de repente dices, oye, ya la hice dos veces y no me dices su nombre, ¿ok? Esa es una, la meditación. Dos, a través de las causalidades. Pídele causalidades, pídele respuestas, pídele señales. Es decir, a ver, ¿cómo te llamas? ¿No? Y si en un periodo corto de tiempo, porque los ángeles contestan siempre y contestan rápido, si en un periodo corto de tiempo tú ves tres veces el mismo nombre, ¿sí? Ese es el nombre de tu ángel. La otra vía, esto es solita, ¿no? Solita, tú solita o tú solito. La otra vía es a través de la vibración. Y te explico. Hay personas que, por ejemplo, no saben cómo se llama su ángel, pero su ángel los remonta a un sentimiento. Por decir, tu ángel para ti es amor. Entonces, ¿a dónde llevas a tu ángel? Le llamas amor. O tu ángel para ti es luz. Le llamas luz, ¿ok? Y, bueno, posteriormente, la cuarta, la cuarta de las situaciones es ya a través de la canalización de una persona que verdaderamente canalice ángeles y te dé el nombre de tu ángel. Y ahí también yo he visto diferentes técnicas. Hay personas que te lo sacan por numerología, muy respetable. Hay personas que te lo sacan solamente por el ángel de la cábala, que ahí lo vas a encontrar fácilmente porque te digo que rige un periodo de cinco días. Y hay personas como yo que te canalizamos el nombre de los ángeles. Yo personalmente canalizo el nombre de los ángeles. Esta técnica a mí me tardó años en desarrollárseme. Tuve práctica y es lo que yo llamo escanear el nombre de tu ángel. A través de una consulta personal, yo paso mi mano por tu frente. Claro que mantralizo. Y, por supuesto, que de alguna manera lo más importante es que en ese momento yo canalizo el nombre de los ángeles. Estoy mantralizando y canalizo el nombre de tu ángel, ¿ok? Pero cada quien tiene diferente técnica. Es importante esto. Meditar, yo escucho voces, son ángeles o algo malo. Dime, por favor, porque estoy confundida. Fíjate nada más que interesante, preciosa, y te quiero compartir esto de corazón. Fíjate, muy importante, el miedo es un condicionamiento a través del cual nos hemos controlado mucho, nos hemos autocontrolado, nos hemos privado de crecer, nos hemos privado de evolucionar, nos hemos privado de muchas cosas. Cuando tú mantralizas, cuando tú oras, cuando tú piensas positivo, cuando tú dices los nombres sagrados de Dios, cuando hablas con los ángeles, ¿tú qué crees que se va a manifestar? Yo en alguna ocasión... Mi tacita, muy tierna hoy. ¿Tú qué crees que se va a manifestar? Yo en alguna ocasión les puse un ejemplo, decía mi abuela, mala la comparación. Pero fíjate, si tú te metes a una cantina, ¿qué vas a encontrar? Pues gente tomando, ¿no? Y si te metes a una iglesia, a un templo, a la Basílica de Guadalupe, a un ashram, ¿qué encuentras? Gente orando. Entonces no hay manera de que se pueda filtrar una energía negativa cuando tú estás vibrando en positivo, ¿ok? No hay... Da miedo porque de repente es como cuando estás cerrando los ojos y tú respiras, mantralizas, te estás dejando llevar por la visualización creativa, de repente escuchas una voz, se empieza a activar la clariaudiencia, que es como yo le llamo, la clariaudiencia. Entonces empiezas a oír cosas que no necesariamente están acá afuera, sino que están dentro de tu cabeza, pero son esas voces de los ángeles que te están ayudando, ¿ok? ¿Cuáles son los nombres sagrados de Dios? Precisamente los 72 nombres de Dios, pero también hay otros nombres que yo manejo porque pues estos nombres precisamente vienen de las enseñanzas cabalísticas, de las enseñanzas judías, y como en alguna ocasión yo lo mencioné, yo he sido judía en otras vidas y he sido... La verdad a mí me atrae el hebreo, me parece una de las lenguas más sagradas, por supuesto, no la única, ahí está el sánscrito, ahí está el copdo, que también el maestro Jesús hablaba, el arameo, que no me digas que es una preciosidad del Padre Nuestro en arameo, el latín, el maya, y por supuesto el hebreo. En mi caso, a mí me seducen todas estas lenguas, y si yo puedo aprender una oración en esas lenguas, la voy a decir, pero sí, honestamente, yo por vibración, yo te puedo decir que vibro muchísimo con el hebreo, y siento que el hebreo tiene una vibración altísima, ¿ok? Sin embargo, todas estas lenguas que te acabo de mencionar, incluso otras que desconozco, y por supuesto también el español, cuando está rezando en oración, en inglés, cualquier otra lengua, pues tiene su vibración, ¿no? Hago cursos a distancia, Daniela Coppola, estoy en eso, créeme que ya estoy, Argelia Zavala, Kodosh, 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 Adonai Zabaot, Kodosh, 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 Adonai Zabaot, sí, así es, santo, 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 santo es el Señor, son estos cantos que los serafines hacen al ser supremo. Ahora, hablando precisamente de esto, saludos desde Perú, ¡qué maravilla! Espero ver, espero verlos en Perú, tengo muchas ganas de ir a Perú, y a muchas partes, ya, me quiero teletransportar ya a todos esos lugares. Ok, importante, ya me están esperando en Tijuana, ya la semana que entra de esta a la otra, ya estoy feliz de la vida, curso de canalización, consultas y muchas cosas maravillosas. ¿Y cuándo voy a Tijuana, Alberto? La semana que entra, del 23 al 30, ahí me tienes, ok, ahora, por medio de las premoniciones, es como los maestros de luz nos dan mensajes, puede ser por medio de las premoniciones, puede ser por medio de los sueños, puede ser por medio de la meditación, puede ser por medio de tu pensamiento, puede ser por medio de un libro, puede ser por todos los medios. Cuando tú estás receptivo, créeme que cosas hermosas empiezan a pasar. Ahora, te voy a hacer un mención de algo muy importante. Una cosa es estar abierto, y otra cosa es estar sugestionado, ¿sí? Hay personas que, mira, yo te lo digo así honestamente, hay que estar bien plantados en el cielo, pero también en el suelo. En alguna ocasión, recuerdo, bueno, de hecho te voy a contar mi segundo contacto con los ángeles, que está descrito aquí en el libro, que es una chulada de encuentro, porque si bien es cierto que el primer contacto con mis ángeles fue fenomenal, el segundo, Dios, o sea, fue una cosa extraordinaria. Que déjenme decirles una cosa, mi segundo encuentro con los ángeles fue una, fue una, ¿cómo te explico? Un alimento que me duró y me ha durado a lo largo de los años y los años, y llegó un punto en el que yo dije, nada que me suceda en mi vida va a compararse con esto, nada que me suceda en mi vida se va a comparar con este segundo encuentro, donde yo vi a los ángeles, o sea, yo los vi, pero no como en mi primer encuentro que fue a través de una meditación, yo con los ojos cerrados, sino fue con los ojos abiertos en la orilla de las escolleras, en Tampico, Tamaulipas, donde me llevaron mis ángeles, donde me mandaron a reconectar con ellos y vi a los ángeles, o sea, fue una cosa extraordinaria. Yo dije, esto no se va a volver a repetir, o sea, no hay nada que igual esto. Pues, ¿sabes qué? Cuando estuve en el mar de Galilea este año, dije, guau, o sea, yo pensé que mi segundo encuentro con ángeles no lo iba a superar nada, pero cuando estuve en el mar de Galilea, eso superó absolutamente todo. Es una cosa extraordinaria estar en el lugar donde el maestro, Jesús multiplicó los peces, donde el maestro Jesús caminó sobre el agua y se los digo en serio. Fue una cosa fenomenal y extraordinaria. De hecho, subí videos también al canal de YouTube y quiero transmitirles que es una emoción inmensa lavarse los pies donde el maestro pisó. Y ¿sabes qué? Yo te voy a compartir esto. Te lo voy a compartir desde mi corazón porque yo te he dicho que en estas reuniones nosotros no tenemos máscaras, ni tenemos, ni estoy pretendiendo nada. Simplemente compartir desde mi corazón. Yo te voy a confesar una cosa. Cuando yo estaba en el mar de Galilea, yo tuve una serie de, experimenté incluso hasta estímulos físicos, ¿sí? Como hiperventilación. Una cosa así extraordinaria. Entré en una especie de éxtasis, por supuesto, vi ángeles. Y yo iba a sanar procesos personales. Yo iba a sanar procesos personales de Ariadna Tapia porque yo puedo ser una guía para ustedes, puedo estar, pero a veces también estoy lidiando con cosas mías. Entonces, precisamente yo lidio con cosas mías y manejo cosas mías y las supero para poder estar aquí delante de ustedes siendo una persona congruente. Entonces, cuando yo estaba en el mar de Galilea y me lavé los pies donde el Maestro Jesús se lavó los pies, caminó, estuvo con sus apóstoles, en ese momento hubo una voz que me dijo, si te has lavado los pies donde el Maestro Jesús caminó, entonces, ¿quién puede detener tu camino? Si te has lavado los pies donde el Maestro Jesús caminó, entonces, ¿quién puede detener tu camino? Yo, de corazón, te quiero transmitir porque estamos conectados y porque quiero unificarme en ese sentido contigo y quiero que veas lo que yo vi y que te conectes conmigo. Quiero decirte algo. Aunque tú no estés físicamente en el mar de Galilea, cada vez que sientas que algo está estorbando tu camino, así sea tu dolor, tu resentimiento, el daño que otros te han querido hacer, cierra tus ojos, remóntate a ese lugar con el Maestro Jesús y lávate los pies donde el Maestro Jesús caminó. Si tú te lavas los pies donde el Maestro Jesús caminó, ¿quién puede detener tu camino? Nadie. Ni siquiera tú. Entonces, este es un consejo que yo te quiero dar de corazón. Los ángeles siempre te van a hacer crecer, los ángeles siempre te van a hacer evolucionar, los ángeles siempre te van a exhortar a que vayas cada vez por más, ¿ok? Ahora, dice Geraldo Uribe, los ángeles, digo, los cuarzos nos ayudan con los ángeles. ¡Claro! Si has visto mis videos, sabes que soy fan de los cuarzos. Yo amo los cuarzos. De hecho, aquí tengo un angelito que me traje de Tijuana, por supuesto, que me regaló mi querida Talia de Tijuana. Y fíjate, algo bien importante es que los cuarzos provienen del vientre de la Pachamama, de Gaia, de la Madre Tierra. O sea, están ahí. ¿Te imaginas cuántos siglos? Ahora sí que, como dice la canción, tantos mundos, tantos siglos, tanto espacio, y coincidir con un cuarzo, o sea, que te encuentres un cuarzo que brota a la Madre Tierra, y de repente decís, ¡guau! O sea, esto, esto, híjole, o sea, imagínate la cantidad de energía que trae el cuarzo. ¡Claro! De hecho, yo te podría decir, el cuarzo trae su vida, su ADN, su composición bioquímica, ¡claro! y te ayudan, por supuesto, a conectar con los ángeles y los arcángeles, por supuesto. En el libro, no alcancé precisamente a, a, como a, incluir todo lo que sé, pero fíjate, por ejemplo, les voy a compartir, ¿ok? Aquí en los chakras y los siete arcángeles, fíjate nada más, en el muladhara, en el chakra muladhara, que es este, que es el chakra, el chakra raíz, lo rige el divino arcángel Uriel, y los cuarzos que te ayudan a potenciar esta energía, por supuesto que es cualquier rojo, ya si no te quieres ver como muy exigente, o que digas, Ari, pues es que yo no conozco de cuarzos un rojo, pero te puede funcionar el jaspe rojo, el granate, o la cornalina, ¿ok? Si quieren saber con detalle, compren el libro, ¿eh? Porque van a decir, repítelo, a ver, chécalo acá, es vadistana, en es vadistana, que es el que está dos deditos debajo del ombligo, que son todas nuestras relaciones, que ayuda precisamente, el cuarzo rosa, el cuarzo rosa, totalmente, después en manipura, que es aquí en el plexito solar, la gema brillante, todo lo que son, todo lo que son, cuarzo, piedra del sol, cuarzo citrino, ámbar, jaspe amarillo, en el chakra corazón, todos los que son verdes, pero también te puede servir el jade, que es una piedra maravillosa, es una de mis piedras favoritas, ahora les cuento, de mis piedras favoritas de protección, el cuarzo verde, la esmeralda, la turmalina, y la aventurita, en vishudi, que es el tercer ojo, vishudi, se escribe vishuda, pero es vishudi, sería lapizla azul, y cuarzo azul, ojo de tigre azul, y turquesa, ajnia, perdón, en la garganta, perdón, les estaba señalando, ajnia, disculpen, es ajnia, es la garganta, perdón, vishudi, es la garganta, ajnia, es el tercer ojo, y es Gabriel, y aquí, la piedra de luna, es lo máximo, ok, cuarzo de sal, también, en zaharrara, que es acá, amatista, jaspe, violeta, agata, púrpura, o sea, sí, efectivamente, qué buena pregunta, otra sesión, la podemos hablar acerca de cuarzo, ¿les parece? ¿Cuáles son mis cuarzos favoritos de protección? Y por ahí le llaman las piedras de los brujos, no se espanten, y vayan a decir, ay, ¿no? Nada que ver, jade, que es una piedra que utilizaban nuestros mayas en la civilización mexica, bueno, mexicana, los mayas, la turquesa, es otra piedra de mucha protección, la turmalina negra, y la obsidiana, ¿ok? Esas cuatro piedras son las piedras de protección hoy por hoy, ya que si te quieres poner otra cosa, ámbar, por ejemplo, que si lo que te quieras poner, póntelo, pero esas piedras, estas cuatro que te acabo de mencionar, son sumamente maravillosas, tengo varios cuarzos en un estuche, ¿llevo llevarlos en mi bolso? Claro, en tu bolso, por supuesto, ¿quieres llevarte, quieres llevarte, ¿crees que todos los países están custodiados por algún ángel en específico? Mira, me estás preguntando a mí, Ariadna Tape, que llevo 21 años en esto, yo creo que todos los ángeles cuidan todos los países, y que de hecho los tronos son los guardianes de los planetas, también hay ángeles que cuidan todos los planetas, ¿cómo reconecer a un ángel encarnado? José Ruiz, este es un tema bien polémico, y yo te voy a hablar desde mi experiencia, evidentemente, te voy a hablar desde mi experiencia, porque es de lo único que te puedo hablar, y cuando te estoy hablando de mi experiencia, te estoy hablando de mi experiencia de 21 años como angelóloga, canalizando ángeles, estudiando con ángeles, trabajando con grupos, en terapia, en muchos medios, etcétera. Para mí, los ángeles son ángeles, que son creados de una naturaleza divina, ¿sí? Los seres humanos encarnamos en esta tierra, con distintos niveles de conciencia, ¿sí? Es por ello, que a veces podemos determinar, que una persona es un ángel encarnado, por la forma en la que esa persona, se manifiesta, se manifiesta, o el grado de evolución que trae, o la información que trae, o los cambios que viene a ser, o el intelecto que tiene, ¿sí? Digo, esto sería una Biblia interminable, pero yo también sigo aprendiendo, yo también sigo aprendiendo, y hay diferentes tipos de ángeles y arcángeles, que no solamente para las diferentes etapas de nuestra vida, sino también diferentes ángeles y arcángeles que te van asesorando, de acuerdo a lo que tú hagas, ¿sí? Por ejemplo, hay ángeles que están, de alguna manera, como más orientados a desarrollar la inteligencia emocional, hay personas que están, hay ángeles que están más direccionados, por ejemplo, a desarrollar el intelecto, la ciencia, todos estos científicos, que de alguna manera vienen a hacer revoluciones, y que cambian el pensamiento, etcétera. Entonces, aquí lo que yo te podría decir es que, honestamente, yo, a mí si me preguntas a mí, como tal, yo no creo que haya ángeles encarnados, ¿eh? Así, o sea, ángeles que bajaron del cielo a dar un servicio, no. Pero sí creo, y quiero aclararlo, para que no se contrapunte, que no digan, ay, esta está contradiciendo, lo que sí creo, es que sí hay almas con diferentes tipos de desarrollo. Definitivamente. Chao. Una cosa que yo planteo en el libro, es cuando tú sabes quién eres, y a qué veniste, se acabaron las preguntas. Y de entrada, todos venimos de la fuente divina, todos venimos de la fuente universal, todos venimos del gran arquitecto, todos venimos de Dios. Imagínate la luz que traes tú. Imagínate, nosotros venimos a brillar, nosotros venimos a alcanzar nuestro más alto destino, porque estamos hechos de polvo de estrellas, somos estrellas, somos seres de luz, estamos conectados con el universo, somos seres cósmicos, somos seres energéticos, somos seres universales. Yo como en alguna ecuación les comenté, somos seres atemporales, ilimitados, inmortales y libres. ¿Se acuerdan que les comenté? Y por ahí se piensa que somos limitados, mortales, lineales, y que no somos libres, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Berenice García, tú eres un ser de luz máxima, muchísimas gracias. Gracias, gracias, namaste, sabnam, maravilloso, muchísimas gracias, Alex. ¿Cómo limpiamos nuestros cuarzos? Muy sencillo. A ver, ahorita vamos con eso. Todos los serafines ángeles de fuego son los niños que están naciendo en esta nueva era. Ok, bueno, mira, hay, te digo, hay nuevas teorías, ¿no? Evidentemente hay nuevas teorías, hay algunas teorías. Si nos vamos a las enseñanzas de, 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 por ejemplo, déjame ver cómo se llama la jerarquía celeste, escrita por Dionisio de Aropajita, él hablaba de los nueve coros angélicos o las nueve, pues sí, los nueve, las nueve jerarquías angélicas, que son los serafines, que son estos serafines maravillosos que cantan loas al ser su supremo, que son seres luminosos, que son seres resplandecientes. Después, ese es el primer coro, sería el primer coro, el más alto y cercano a Dios. El segundo serían los querubines, ¿sí? Que son los niños, estos que vemos nosotros como los, las caritas y las alitas, que están representados con la cabeza, porque precisamente serían los ángeles que están relacionados con el intelecto, con el cuerpo mental, los querubines, que también custodian los templos. Después, los tronos, que son los guardianes de los planetas, sería nuestro primer coro, serafines, querubines, tronos. El segundo coro, comandado por las dominaciones, luego virtudes y potestades. Las dominaciones serían esta jerarquía de ángeles, que todo el trabajo que se está difundiendo en las jerarquías de arriba, va hacia las de abajo. Dominaciones, virtudes, son las que obran los milagros en la tierra. Y las potestades son las que pueden abatir demonios. Y nuestro tercer coro está conformado por los principados, por los arcángeles y por los ángeles. ¿Ok? Los principados, que son quienes se encuentran cerca de los líderes, y por supuesto, los divinos arcángeles. El prefijo arc significa principal, ángel significa mensajero, por lo tanto serían mensajeros principales, y posteriormente nuestros ángeles, nuestros amadísimos ángeles guardianes. Entonces serían nueve coros. Sin embargo, sí efectivamente están viniendo nuevas teorías interesantes. También están, pues todos estos niños que se dice que están viniendo, que son los niños índigo, los niños cristal, los niños rainbow. Hay muchos tipos de niños, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe el nombre de nuestro ángel? Como lo mencioné anteriormente, a través de la meditación. Muchísimas gracias, Berenice Reyes Guevara, por lo que me dices, y gracias a todos. Después, los niños índigo, ¿se puede decir que son ángeles encarnados? Fíjate que este tema de los niños índigo, híjole, si ustedes quieren, lo puedo, me encanta este tema, o sea, y lo he estudiado. Lo puedo expandir en otra, lo puedo exponer en otra sesión, los ángeles, los niños índigo, los niños cristal, los niños rainbow. ¿Ok? Entre otros. Muy bien. Bueno, sí, les parece que lo hagamos en una próxima ocasión. Mira, para, de alguna manera, lo que yo les quería comentar es que, para consultas personales, por supuesto que me pueden contactar a través de ariadna.tapea.gmail.com, ya para preguntas muy concretas, y también en odet.metamorfosespiritual.mx. ¿Ok? Muy bien, muy bien, ya me están aprobando el tema de los niños índigo. ¿Crees que los niños especiales o con discapacidad son personistas que vienen con la misión de solo dar amor? Sí, claro, claro, son seres avanzados. Por supuesto, Zuli, estoy completamente de acuerdo. Son, son seres especiales que vienen a dar una enseñanza de amor incondicional y, por supuesto, también, evidentemente, los papás que hicieron ese contrato, pues, también. ¿De qué se trata esta sesión en Tijuana? ¿De qué se va a tratar todo lo que voy a hacer? Pues, infórmate, por supuesto, preciosa, no tengo los teléfonos aquí a la mano, ahorita te los busco, pero voy a tener un taller de canalización, voy a tener un taller de desarrollo de facultades psíquicas, que parece ser que está lleno, gracias a Dios, vamos a intentar abrir otros espacios. ¿Qué otra cosa importante? ¿En dónde voy a estar en Tijuana? ¿En la casa de los arcángeles princesa? ¿En Colombia dónde venden mi libro? Argenis Vargas. ¿Dónde lo venden en Amazon princesa? Oh, mi vida, yo soy mamá de un ángel en el cielo, entonces, gracias, Ari, gracias, gracias. Mau dice, la limpia de cuarzos, es que pasamos de un tema a otro, caray, no dejan terminar con los dos ángeles, bueno, rápidamente, ¿compras tu cuarzo? O más bien, tu cuarzo te elige a ti. Para mí, los ángeles, también los cuarzos son ángeles de la tierra, igual que las plantas, igual que los animales, entonces, lo que vas a hacer es, haz de cuenta, tu cuarzo te elige, te lo llevas a tu casa, lo enjuagas, lo vas a poner en una, pues, en una bandejita, lo sacas a luz lunar, lo sacas a luz lunar, si es luna llena, luna nueva, luna creciente, maravilloso, si no, no te preocupes, pero si son esas, muy bueno, entonces, es más, si puedes cargar ahora en el eclipse, maravilloso, lo vas a poner ahí, y lo vas a dejar que reciba luz lunar y luz solar, ok, de manera que lo vas a retirar a las 3 de la tarde, para que tome la luz de la luna, la luz del sol, pero no le caiga el sereno, que si tú dices, ching, pues ya son las 6, ya le cayó el sereno, entonces, yo te recomiendo que los quite, o que los quite a alguien que conozcas, ok, cómo saber qué cuarzo vas a comprar, ver o Juárez, pues la verdad, tú lo eliges, tú honestamente lo eliges, ok, muy bien, qué otra cosa quieren saber acerca, cómo pueden, cómo puedes ayudar a tu persona, a tu amiga enferma, a través de, a través de, de los ángeles, por supuesto, pidiéndole su presencia, por supuesto, pidiéndole su presencia, y pidiéndole a esa ángel, gracias, Berenice García, yo también, por supuesto, pidiéndole a los divinos ángeles, que los asistan, ok, ahorita te doy los teléfonos, ahorita, ahorita te voy a dar los teléfonos de Tijuana, para que no nos quedemos en el aire, con mucho gusto, y, y voy a dar algunos datos también, nada más que ya saben que no lo, no lo escribo, porque, ok, bueno, les voy a dejar todos los datos, para que, de alguna manera, tengamos como esa comunicación, en la Ciudad de México, el próximo 30, también voy a tener una meditación, de Metatrón, que son unas meditaciones poderosísimas, si en algo te ayuda, precisamente, fíjate, las personitas de Tijuana, vi una vez, como dicen por ahí, 6340-888, 6340-888, personas de Tijuana, llame, ahora sí que llama ya, porque, ya nuestro taller de facultades psíquicas, ya está saturado, pero, hay otros talleres, y también, las personas que quieran, lo que es mi taller de canalización, en la Ciudad de México, y lo que es mi, el ritual de Miguel Arcángel, también pueden escribirme a ariadna.tape, arroba gmail.com, y a odet, arroba, metamorfosis espiritual.mx, muchas gracias, por todo lo hermoso, que me están diciendo, sigues con tu programa de radio, me encantaba oírte, sí, lo que sucede es que ahora, me está cubriendo Luis Cortés, porque he tenido muchísimo trabajo, y sabes qué, viajes, pero, claro que sí, en cuanto esté yo ahí, lo voy a mencionar, Puerto Vallarta, no hermosa, pero voy a estar en Guadalajara, voy a estar en Guadalajara, pues estás ahí tras lomita, date la oportunidad, porque voy a dar un curso maravilloso, para contactar a Los Ángeles, y va a ser el primero de cinco cursos, ya para obtener una certificación, ok, ahora algo muy importante, es que ahorita que pueda, te voy a conseguir el teléfono, de Guadalajara, para que por favor, te pongas en contacto, y te puedas inscribir, ok, muchísimas gracias, muy bien hermosos, pues ahora sí, qué les parece, si vamos a ver cuántos tipos de ángeles, podemos encontrar, por supuesto que ya hablamos, de los ángeles que son, los querubines, los serafines, los tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, todos los ángeles que nos acompañan, verdad, sin embargo, también algo muy importante, es que sepamos que hay ángeles, para todo, hay ángeles que nos acompañan, desde para encontrar un lugar de estacionamiento, como ángeles que nos acompañan, para encontrar nuestra misión, de vida, los ángeles, dice por aquí, por ejemplo, de algunos que mencioné, porque la verdad es que hay muchísimos ángeles, yo soy el ángel de la apertura, ok, el ángel del amor incondicional, el ángel de la alegría, el ángel de la fortaleza, el ángel de la gratitud, el ángel de la verdad, el ángel de la paz, el ángel de la sanación, el ángel de la sabiduría, el ángel de la realidad, y en este momento, les voy a pedir, les parece muy bien, que hagamos un, un, que comparta yo, una canalización, para, sobre todo, para llamar a los ángeles, de la protección, les parece, yo sigo buscando, Guadalajara, y Querétaro, Guadalajara, y Querétaro, Querétaro, por ahí voy a andar, ya bien prontito, así que no se lo vayan a perder, por nada del mundo, porque voy con mucho amor, y con mucho cariño, muy bien, vamos a ver, vamos a ver, aquí están los teléfonos, de Guadalajara, quien los quiera tomar, 333-714, 333, otra vez, 333-114-6108, 333-114-6108, y para Querétaro, 442-1072-472, y voy a estar en otros lugares también, por supuesto, Valle de Bravo también, y, bueno, ya luego les cuento, ya luego les cuento, ya casi les cuento, vamos a ver, yo un día encontré una pluma no muy bonita, lo que pasa es que se va muy rápido el texto, pero con mucho gusto voy a, despuesito lo voy a leer, ¿sí? Tú los escuchas todo el tiempo, buena pregunta preciosa, mira Clau, yo te voy a hablar desde mi experiencia, por supuesto, fíjate que, cuando yo decido abrir mis sentidos, porque así como tú, yo estoy en 20 mil cosas, y de repente estoy en mis cosas materiales, tengo que ir aquí, voy allá, subo, bajo, voy, vengo, pero ¿sabes qué? Hay una conexión, que parte desde lo emocional, o sea, en ese momento cuando tú sabes, ¿se acuerdan que les había compartido que, que en alguna ocasión en una entrevista, una, una locutora hermosa me dijo, Yari, es que cuando tú hablas de los ángeles, como que yo siento a los ángeles, como que los ángeles están ahí contigo, como que tú los traes, pues es que es así, o sea, ya es una cosa a nivel ADN, a nivel energético, a nivel, y lo que yo hago, lo puedes hacer tú, todos, todos lo podemos hacer, acuérdate de eso, y, es como, como me sensibilizo, y los, los tengo ya conmigo, ¿sí? O sea, de hecho, me dejo guiar, yo te decía el otro día en un programa, que mi mano izquierda, son los ángeles, porque yo soy zurda, esta es mi mano, por decir, con la que yo hago todo, mis ángeles son mi mano izquierda, el coaching, es mi mano derecha, ¿por qué? Porque el coaching, me hace tener los pies muy bien puestos en la tierra, ¿sí? Pero por el otro lado, los ángeles me hacen ver hacia arriba muy alto en el cielo, o sea, es, es una cosa maravillosa, entonces, ya centrándome yo en la tierra, precisamente, eh, me conecto con los ángeles, eh, fíjate que no terminé la idea, cuando yo me fui a la origa de las, de las escolleras, a mi segundo encuentro con los ángeles, mi maestro de yoga, he tenido varios maestros de yoga, eh, en ese entonces, te estoy hablando de 96, o sea, imagínate, ya llovió, cuando yo viví esa experiencia fenomenal con mis ángeles, sobre todo con uno de ellos, que es mi guardián, lo vi, enorme, o sea, una, era una cosa enorme, eh, terminé de hacer este ejercicio, y me vio Víctor, y se me queda viendo, y me dice, ¿qué te pasa? Porque ya nos subimos ya de regreso, yo estaba en, no sé, la séptima dimensión, entonces, yo estaba así, Le dije, ¿no sabes qué? Le dije, es que todavía estoy allá, entonces, ¿sabes qué? Sus palabras sabias fueron las siguientes, el secreto de un sabio consiste, en tener la cabeza en el cielo, y los pies muy bien puestos en la tierra, nunca se me olvidó, nunca se me olvidó, y eso me ha marcado mucho, porque la verdad es que siento, que la mejor manera de guardar nuestro equilibrio, es a través de los pies bien puestos en la tierra, muy importante, ay, muchas gracias, dice que también, Jackie, que cuando, que él escucha, que ella escucha, sobre todo cuando digo los horóscopos, siento como que un ángel me aconsejara, sí, muchísimas gracias, preciosa, esa es la, esa es la intención, de hecho, cuando estoy diciendo los horóscopos, también me están soplando, Ale, Ari, Ale, te han hecho brujería, yo supongo que sí, preciosa, yo supongo que sí, ¿no? Sin embargo, mira quién está aquí atrás de mí, quién está en mi ropa, quién está en mis uñas, quién está en mi vida, Miguel, y sabes que es lo más importante, quién está conmigo, el jefe, yo le rindo cuentas al jefe, ¿sí? Entonces, imagínate, yo estoy allá con el jefe y mi atención está con el jefe, mi trabajo está con el jefe, mis resultados están con el jefe, ¿sí? Entonces, ahí está mi atención preciosa, supongo que sí, pero bueno, yo mando muchísimas bendiciones, gracias, ¿algún consejo para contactar con ellos? No, dice Camilo que si para algunas personas es imposible, claro que no, 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 mira, todos tenemos un ángel, tanto te ama el creador que ha puesto un ángel delante de ti, que es tu guía, tu protector, tu acompañante, nada es imposible en esta vida, ok, es importante que te conectes con los ángeles, es importante que te conectes con la luz, es importante que te conectes con la posibilidad de que puedes estar con ellos cerca de ellos, ok, pues a ver, ¿cuánto tiempo llevas haciendo yoga? o si, un montón, intermitentemente, te voy a confesar, porque sí, efectivamente he hecho Kuntalini yoga, he hecho Hatha yoga, pero de repente hay periodos de mi vida donde no la hago, o sea, hay periodos de mi vida donde la hago, diario, y me encanta, pero hay otros periodos de mi vida donde no la hago tanto, precisamente porque hago otras cosas, sí, algo que yo sí les recomiendo muchísimo es que hagan ejercicio, es que se ejerciten, hagan lo que hagan, lo que quieran, o sea, pero que sí se ejerciten, porque la verdad le cambia a uno acá la programación muy cañón, por todo lo que segregas, por la oxitocina, por la dopamina, por la serotonina, ¿es necesario ser vegano? Buena pregunta, yo te voy a, yo te voy a comentar desde mi experiencia, yo intenté ser vegana, ok, yo intenté ser vegana, vegana entiéndase, vegana la que no toma lácteos, la que no, no, este, pero sabes que no pude, no pude ser vegana, me conformé con ser vegetariana, ¿sí? ¿Sabes por qué no pude? Porque viajo mucho, porque voy a muchos restaurantes, porque estoy en la calle, por muchas cosas, entonces de alguna manera, llegas a un restaurante, oye, no hay, esto tiene harina, esto trae mantequilla, esto trae queso, esto trae, ¿no? Entonces fue difícil para mí, para mí no es necesario ser vegano, para mí, pero, si te soy honesta, el vegetarianismo, sí te puede funcionar bastante bien, de hecho, no sé si les comenté, que yo en 1995, cuando fue mi primer encuentro con Los Ángeles, yo comía carne, yo cuando era niña, pues la palabra es fea, pero odiaba la carne, no me gustaba la carne, la rechazaba, me ponías la carne y así de guácala, pero cuando fui grande ya le entré al rol, ya sabes que todo el mundo te dice, pues carne, ¿no? La proteína, y fíjate, esto te lo comparto desde mi experiencia, desde mi vida, ¿no? No digo que sea una regla, pero yo sí te lo recomiendo, en 1995, en 1996, precisamente cuando voy a la orilla de las esculleras, cuando tengo esta comunicación con mi ángel guardián precioso, que me empieza a transmitir ideas a nivel mental, telepático, me dijo, es necesario que te purifiques, es necesario que te vuelvas vegetariana, los ángeles siempre encuentran los modos de hacerte llegar las señales, entonces cuando yo regresé a Tampico, porque en ese entonces yo ya había regresado de vivir de la ciudad de Tampico, a la ciudad de Cuernavaca, pues ya literal, pues qué linda energía, qué maravilloso, y dije voy a dejar la carne, voy a dejarla, pero pues obviamente me fui a un gimnasio, y me acuerdo que me hicieron una prueba optométrica, para medirme los niveles de grasa, y eso favoreció, en ese entonces me dice el nutriólogo del gimnasio, deja de comer carne roja dos semanas, perdón, dos meses, dije, por qué, dije, dejo de comer carne roja, no hay problema, y después, fui dejando el pollo, y planeaba comer solamente pescado, sin embargo, ya mi organismo no me lo permitió, y por el otro lado, llega una amiga mía, Lourdes, en ese entonces, y me dice, esto te va a interesar, me da una revista de distribución gratuita, que se llamaba El Alquimista, donde curiosamente también publicaron mi primer encuentro con mi ángel, y de repente leo, Asociación Propectora de Animales, dije, ah, qué padre, voy, ¿no? Se imagina, de 96, era más joven que ahora, entonces llego, y, pues casual, que justamente van a proyectar, un video de rastros, ¿no? Y yo así de, ah, pues lo vemos, ¿no? Santa Madre de Dios, dije, Virgen Santa de mi vida, te lo comparto, o sea, desde mi corazón, fue tan impacto, y es que, ¿sabes qué? Vivimos en la ignorancia, los seres humanos, y, en muchos tipos de ignorancia, decía Einstein, que es un océano lo que ignoramos, ¿no? Es una gota lo que sabemos, y un océano lo que ignoramos, yo, la verdad, yo no tenía conocimiento, de esas cosas, de esas técnicas, ¿no? Fue para mí de terror, o sea, fue de terror, o sea, uno de los temas, que yo he estudiado mucho, evidentemente, pues es, entre otros, que me han interesado, a lo largo de la historia, pues es el holocausto, ¿no? De la segunda guerra mundial, y, yo dije, es que esto es un holocausto, o sea, es que nosotros, realmente estamos haciendo lo mismo, que se hizo ahí con la diferencia, que lo estamos haciendo con animales, pero finalmente, nosotros consideramos que los animales, son una raza inferior, si no, porque entonces, les, les estamos haciendo eso, ¿no? fue tal mi dolor, y fue tal mi impacto, mi impacto, de Ariadna Tapia, que lo dejé de comer, o sea, dije, yo no voy a meter eso en mi estómago, o sea, ni por salud, porque dices, Dios mío, y se los comparto, respeto puntos de vista, y no quiero entrar en polémica, ni me interesa entrar en polémica, solamente les comparto mi experiencia, llegó un punto, en el que yo dije, yo no voy a meter eso en mi estómago, o sea, eso no, por Dios, o sea, ¿qué nivel de proteína me puede dar, esa carne, en proceso de descomposición, que es obtenida, a través, de martirios, dolores, o sea, incluso, burlas, o sea, fue una cosa impactante, la que yo vi, no se las voy a describir, pero fue, fue horrible, de terror, o sea, uno, uno está viendo eso, y te quiere salir, y dices que estás en naranja mecánica, que estás así, o sea, tú te quieres salir, pero ellos no se pueden salir, o sea, ellos se quieren defender, ellos quieren, ellos quieren vivir, ¿quién nos dijo que nos los podíamos comer? Y perdón, pero yo venía de esa, de esa cultura, donde a mí me decían, es que la carne es proteína, es que es proteína, es que si no comes carne, ¿qué comes? Pues como muchas cosas, y como muy bien, porque aparte vivimos en México, esto lo transmito desde México, bueno, yo como como reina, me encantan los vegetales, bueno, me fascinan los vegetales, como y como vegetales, y esto y el otro, y que los nopales, y que los champiñones, y que las calabacitas, y que las nueces, y que los granos, o sea, realmente es una total mentira, ¿qué vas a comer? O sea, es una total mentira, no, este, duele, 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 yo, yo cuando vi ese video, y me di cuenta que muchos, muchas personas que se dedican a matar a los animales, incluso se están riendo, dije, no, esto, esto, esto es el infierno, esa es mi experiencia, ¿no? Esa es mi experiencia, y te lo comparto, pero evidentemente, algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, es que, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento, y si dentro de tu desarrollo espiritual, y de conciencia, está a dejar de comer carne, lo vas a dejar de hacer, yo les comentaba rápidamente, para no cansarlos con este tema, que cuando yo me volví vegetariana, pues yo quería que mi hermana se volviera vegetariana, y mi otra hermana se volviera vegetariana, y vine, me la senté, la ceremonia una hora, es que los matan así, les hacen esto, es que el otro, mucho gusto, casi, casi, y vamos a pedir un pollo de rostiza, así fue, y, ¿sabes qué pasó? Que 10 años después, mis dos hermanas se volvieron a vegetariana, o sea, por su propia convicción, no por mí, no por mí, o sea, yo seguía comiendo, como decían, hierbas, pero ellas seguían comiendo carne, y hasta la fecha, ellas dicen, ¿sabes qué Ari? o sea, no te comprendíamos, lo que tú nos estabas explicando, ¿ok? un día decidí dejar de comer carne, y ya está, los huevos, me da pena comerme, sí, es que también la industria del huevo, es fuerte, es un tema, es todo un tema, porque también dices, huevo orgánico, demasiado caro, este, ¿por qué tienen que ser así los procesos, no? si me explico, o sea, ¿por qué tienen que ser así los procesos, tan crueles? pero ¿sabes qué? la verdad, si yo lo mínimo que te pido, lo mínimo que te pido, es que hagas tu dieta de un día sin carne, porque además eso va a favorecer muchísimo, los niveles de, más bien va a evitar que exista más gas metano, a lo largo de, bueno, en la atmósfera, por la contaminación de las heces de las vacas, por ejemplo, y muchas otras cosas, ahorro de agua, porque verdaderamente para alimentar a todas esas reses, y todos esos cerdos, y para alimentar esos pocos, pollos, y pues la cantidad de agua que se gasta, de una forma impresionante, ¿cuándo voy a Puebla? ojalá que muy pronto, María Elena preciosa, así es, así es, bendiciones a todos los animales, de hecho yo, yo, yo cuando oro, oro por todos los, todos mis hermanitos, yo oro también por los animales, por los animales, y porque realmente si tú, eres un ser, consciente, también los animales forman parte de, de esa conciencia, ¿qué ejercicio ibas a hacer? Ah, perfecto, gracias por recordarme, el novenario de Los Ángeles, claro, funciona, todo, California, ¿cuándo? yo creo que está, yo creo que está, en mi, yo creo que está en, en mis planes del año que entra, Tampico, ¿cuándo? Angelina García, ¿sabes dónde yo trabajaba? A ver si todavía está la radiodifusora, en FM Globe, allá en, en, se me van las, se me atraviesan todas las, las ciudades, en Tampico, ¿y sabes dónde vivía? yo, que todavía, no sé si existe la calle, en prolongación, en prolongación francita, ahí viví, bueno, eh, muy bien, vamos a regresar, vamos entonces, ¿les parece que hacemos la, una oración de protección, precisamente de este ángel? Ok, dice así, yo soy el ángel de la protección, y quiero que, cierres tus ojos, y visualices al ángel de la protección, cerca de ti, mi resplandor, mi resplandor de magia divina, de un azul intenso, y un oro celestial, baña el universo, y hoy se conjunta, para llegar a tu vida, y fabricarte, un escudo protector, ven, quiero estrecharte con ternura, ven a mis brazos, y deja que te arrulle dulcemente, cierra los ojos, y aspira suavemente, y profundamente, aspira mi esencia, y visualiza un cielo cobalto profundo, observa bien, de entre las nubes, surge una figura celestial, majestuosa, un ángel bellísimo, se acerca, te sonríe, te trae un presente, es un manto azul, con reflejos dorados, lo extiende, y te cubre con él, percibe su calor, siente la cálida protección, de esta envoltura de amor, ahora, aspira nuevamente, y agradece, este presente celestial, visualízate, siempre cubierto, con este manto de protección, y revestido, del poder de lo alto, primero, deberás purificar tu mente, deshacerte de cargas pesadas, de apegos, de lo que te estorbe, para que tu manto, se deslice suavemente, protegiéndote con amor, ahora, inspira nuevamente, esta espiral de luz azul, y destellos dorados, y espera el día, lleno de seguridad, porque te aguarda, hoy, un día, que los ángeles, inventaron con amor, solo, para ti, esta es una oración, maravillosa, muchas gracias Fer, y quiero compartir, un decreto, de Raciel, porque a veces, conocemos a muchos, arcángeles, que voy a dedicar, un programa completo, para hablar de Raciel, por ejemplo, de hablar de Ariel, de Amiel, de Jeudiel, de Sealtiel, de Jeremiel, de Serafiel, de Barachiel, de tantos divinos arcángeles, de Sealtiel, y aquí, aparece Raciel, y te lo voy a compartir, secreto de Dios, es Raciel, te envío este corazón, para que el amor, impregne cada una de tus células, iluminando tu camino, y otorgándote el regalo, de mirar lo único, y repetible que eres, que Dios, y su hueste angélica, y arcangélica, colme tu hogar, con trabajo, y tus relaciones, de bendiciones, salud, y prosperidad, hecho está, la semana siguiente, adorados, ustedes me dirán, si quieren que hable, de niños, síndigo, niños cristal, o nos vamos, con otro tema, de desarrollo, espiritual, y psicológico, si les interesa, una con gracias, amén, si les interesa, una consulta personal, mándenme correo, podemos estar en contacto, por Skype, ok, ariadna.tape, arroba gmail.com, Skype, ciudad de México, a través de odet, arroba metamorfosis espiritual, punto mx, y lo del eclipse, por favor, Jackie, búscate, búscate, también de Mitzrael, por supuesto, puedo hablarles, en una sesión, de arcángeles, les parece, que la titulemos, otros arcángeles, porque no los conocemos, como mucho, y son bien interesantes, todos, que otra cosa, les estaba comentando, se me cruzan, muchísimas ideas, bueno, gracias a todos, gracias, 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 muy bien, algo muy importante, es, primero que nada, hermosos, hermosas, con todo mi corazón, sin un beso muy grande, hermosa, Jaime Landen, también hermoso, muchas gracias, a todos mis hermosos, divinos, gracias, que les iba a comentar, para consultas por Skype, donde estén, en China, he tenido consultas, desde Suecia, a todos lados, Skype, ariadna.tapia, arroba gmail.com, les mando información, México, con mi querida Odette, en odette, arroba, metamorfosis espiritual, punto MX, y en las diferentes ciudades, donde me voy a presentar, más adelante, les cuento, también, en donde me voy a presentar, ah, ya, Alejandra, gracias, Alejandra, estaba en el eclipse, chéquense los videos, de mis horóscopos, de cada semana, y linkeé, ahí al final, mis recomendaciones, para el eclipse, total de sol, del próximo, 21 de agosto, pues, muchas gracias, a todos, gracias, porque hasta ya, nos pasamos del tiempo, y ya los maridos, les van a pedir la cena, los hijos, les van a decir, mamá, qué onda, ya voy a entrar a clases, los bebés, que están por llegar, necesitan la maleta, lista para el hospital, verdad querida, sí, verdad querida Oded, que me van a decir, oigan, ya, necesito planchar mi ropa, para mañana, ya, suéltanos, del eclipse, con gusto, con gusto, con gusto, Isela, no te imaginas la señal, que me enviaron, gracias, claro que sí, Santiago, con mucho gusto, voy a pedir por todos ustedes, gracias, próximamente, les voy a mandar también, una cadena de oración, para que escriban, todas sus peticiones, y con mucho gusto, eso lo voy a hacer, en el mes de octubre, que tengo la costumbre, de hacerlo, se los voy a plantear, más adelante, ok, el eclipse, no perdamos tiempo, en el eclipse, vamos a ver el video, si les parece, que está en YouTube, linkeado, en mis horóscopos, aquí en el muro, con mucho gusto, y si no ahorita, se los vuelvo a subir, y les aviso, de todo lo que voy a hacer, el ángel, tu nombre del ángel, guardián, princesa, te invito, a que tengamos una consulta, presencial, o por Skype, preciosa, bueno, pues muchas gracias, y les voy a dar a escoger, un último decreto, o oración, les parece, a ver, ¿quieren el ángel de la tierra? ¿quieren el arcángel sandalfón? o ¿quieren el ángel de la sabiduría? los tres primeros que me digan, yo ya tengo uno, muy interesante, que me encanta, aparte, adoro este arcángel, así por, ahora sí que yo, yo mando, sandalfón, lo amo, dígate nada más, el de las sandalias, el hermano gemelo de Metatron, dice, la sensación de soledad, es una ilusión, en todo momento, te rodean ángeles, y la bendición de Dios, vive en plenitud, y en franco ascenso, encontrando el equilibrio, tú eres una célula, de la tierra, siempre que sanes tú, sanará la tierra, mas si emites, pensamientos negativos, y de baja vibración, enfermas tú, y enferma la tierra, todo está conectado, sandalfón, recuerden que, todo esto, lo encuentran en el libro, las siete claves arcángélicas, para ser feliz, ahora sí, el que mucho se despide, pocas, muy pocas ganas, tiene de irse, el libro está en Amazon, con todo mi corazón, la próxima semana, me dejan por escrito, si quieren, que hagamos el de, otros arcángeles, vamos a ponerle, título de película, otros arcángeles, lo que no conoces, o le vamos a poner, niños índigo, cristal, y rainbow, entre otros, porque han hecho una lista, así como que bastante larga, que tomo con cierto escepticismo, algunas categorías, pero hay otras, que sí, definitivamente, y las estudian, ok, entonces, adorados, ustedes me mandan, que quieren ver, los amo con todo mi corazón, comparten este video, para que más gente, se llene de esta luz, y mil gracias, de verdad, por su tiempo, por su energía, por su amor, y por estar, aquí y ahora, todo mi amor, hasta muy pronto, bye.